Presentamos otro año más dentro de la mar de músicas el proyecto 7 más 7 un proyecto que nació en 2015 como plataforma para el arte emergente para los jóvenes artistas locales menores de 20 años que trabajaban que trabajaran en torno a una idea diferente en cada edición y además este año la exposición hemos querido dedicarla al tema de los cuentos como sabéis ese gran escritor danés Hans Christian Andersen a lo largo de su vida escribió un total de 168 cuentos algunos tan famosos como la sirenita el patito feo pulgarcita o la reina de las nieves bueno en rascasa lo que tratamos entre otras cosas es la ocupación del tiempo del ocio y del tiempo libre una ocupación constructiva haciendo los partícipes de actividades culturales deportivas y de ocio general saludable se nos ha dado la oportunidad de participar en este proyecto con una parte del grupo de jóvenes ellos se reúnen una vez a la semana en rascasa y además de la ocupación del tiempo también se les encamina a continuar con sus estudios estudios reglados y también para la búsqueda activa de empleo bueno la participación en este proyecto ha sido ha sido muy buena para ellos les ha gustado mucho les ha parecido una experiencia muy buena muy creativa donde han podido trabajar de manera individual y también de manera grupal porque al final entre todos se han apoyado se han ayudado y han creado sus obras un poco en conjunto no y ha creado un trabajo muy bonito a ellos les ha gustado mucho y además la importancia de verse aquí y de que su trabajo sea importante valorado y que la gente lo vea y les guste pues es algo que valoran mucho y es muy importante por primera vez algunos con todavía 16 años tienen la oportunidad de enfrentarse a la experiencia expositiva que es donde culmina la obra artística no entonces un artista que no muestra su obra públicamente pues no de su trabajo completado y queríamos agradecer a todos los que han ayudado a formar esta exposición porque muy buena forma de de dar a los jóvenes artistas que en cartagena una manera de darse a conocer a la gente no de tener más oportunidades